Dicen que las segundas partes no son tan buenas Pero yo te doy mi palabra de que este no será el caso Porque en el tema de personajes siniestros, tétricos y perturbadores de la infancia Aún quedó mucho por decir Quizá de hecho lo peor de todo Prepárate muy bien porque estos son Los 7 personajes infantiles más siniestros de todos los tiempos Parte 2 A ver de que César vete Número 7 Macagony Lo que nos recibe ni bien abre el telón Es el personaje infantil de un show que ya de por sí Tenía también otros personajes de aspecto tétrico Siempre, que onda tú César Estás, estás ahí, estás fuera de Monterrey verdad Siempre si te fuiste Llegó Porque he visto que has ¿Cómo se llama? Has hecho directo Ya te va bien o que El de este allá En alguna tragedia con una serie Llegó a causar polémica Porque era Con Con Y algunos padres creían que hacía apología a la marihuana La casa de papel ¿No? Ah no mames Paz Fue un pequeño personaje en esta serie Sin embargo Quien quitó el sueño a muchos niños americanos Uy, mi bella Tokio Presento A Freddy Ni putida Hola, mierda Bueno, dejando el tema de una relación Te comento un millón que me... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sí, manda, manda, manda Excelente La historia es así Freddy tiene un gran poder Y el villano quiere robárselo Los héroes deben evitarlo constantemente A pesar de su naturaleza buena Lo cierto es que Freddy Tenía un poder tal Que no debía caer nunca en malas manos O si no A pesar del éxito del show Los niños se asustaban mucho con Freddy El personaje pasó en la posteridad Como combustible de pesadillas Para el último doble de la generación Baby Boomer Es neta que se les daba miedo Una pinche flauta, pendejo No mames Una pinche flauta Perdí la flauta Bonita, de verdad Dinosaurios E incluso Unas bananas Ah, esas bananas sí me acuerdo Salti El ocupante del sexto lugar Tiene esa característica ¿Qué? Ay, qué pedo ¿Qué es eso? Sin embargo Ah, es un cartón de leche En caso de que alguno de ustedes Ya sale el hecho Animo Karen Ya llegará su leche Le gana No, ve César Si le gusta Si se le Ya se le declararon Dos veces a Karen Ustedes piensen que no merece un rango superior a Freddy la flauta Para completar Es algo es Su perro Ay, no seas mamá Esa mamá la que Ay, no mames Un furro Diseñado con la intención de ser adorable Esta criatura Parece sacada de algún film snuff de la Deep Web Bueno, sí es cierto De la fiesta de disfraces de la película de El Resplandor Recuerda a cierto personaje Ay, sí Sin embargo El pelo de sal Vamos a ver A mí ya se me acabó el chocolate Tenía el chocolate Un show cristiano para niños Llamado Quiero alabarte El cual estaba lleno de musicales Incluso al día de hoy Estos productos De principio de la década de los 80 Se siguen vendiendo Y si se le declararon a la niña Salty en sí mismo No era tan abominable Sin embargo Cuando salía el perro Y hacía química con él Era como si el factor perturbador Tomase de pronto anabólicos Número Si será el guiso No No quiere Pero no sé Yo me veo y digo Que pero Estás loca Estás loca de verdad Número 5 Latinoamérica Es particularmente talentosa Para los menesteres del horror El personaje que arrebata El quinto lugar es de Brasil Y apareció durante los años 80 En un programa de televisión Llamado Globo Mágico Te presento A Fofao Su éxito en el país carioca fue enorme A pesar de que Fofao era querido por muchos niños Hubo polémica Corrió la leyenda urbana La cual fue creída por no poca gente De que los muñecos de Fofao Venían con un cuchillo Junto en su interior ¿Qué es un Fofao? El cual se pensaba Era para fines satánicos A los padres A los padres Les desagradaba inmensamente este muñeco Y No es para menos Te recuerda A otro personaje No mames A ver si se aparece el Chucky El diseño de Fofao no fue accidental Es feo adrede Según Orival Pesini Es el man que me maquillé Sí, sí, bien Sí le he visto de hecho De hecho tengo un filtro en Instagram Fofao era un ser descomplejado y simpático Que iba por la vida haciendo amigos Pero quizá Se les fue mucho la mano con eso Y con la obvia inspiración De donde sus creadores Se dieron No mames Si es literal Pinche Chucky Al rezar sus cachetes ¿Qué es eso? Es que dime ¿Qué mierda es eso? Número Cuatro Número Cuatro Número Lo que muere en el cuarto lugar Se separa de lo usual Ya que se trata estrictamente De un personaje animado Ah, esa Ahí es donde el correcamino Si pasa, ¿no? Ah, güey Pinches mamadas Apareció en una serie amada Por dos generaciones Del mundo de coraje El perro cobarde Han salido muchos personajes tétricos Pero el que se lleva el premio Y se queda con el ya bastante alto cuarto lugar Es sin dudas El espeluznante Fred A ese bro Si lo Si me acuerdo De eso No te preocupes Eustace Me vuelve de pronto Para abrir la puerta A la puerta A la puerta Yo Con la fuerza Y todo Su espeluznante Es muy Es Que Deseo Si me acuerdo De ese versión Hay unos Que no No recuerdo Haberlo visto En emisión Claro Courage Sobrino ¿Dónde puede encontrar Coraje? E irremediablemente Obsesionado Con la actividad De Afeitado Más precisamente El objetivo insano De pelar por completo A coraje Usando una máquina No es difícil Imaginar Por qué El espeluznante Fred Es así Oye John ¿Qué pasó Karen? Sin embargo Es probable Que escondiera Un secreto Infinitamente Más abominable Que lo que se ve A simple vista Pero alguna vez De común Me siento que Naughty Que ver Nebular Senpai Ponse casi No Si te pasaste Que me acuerdo De ti ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo? A ver ¿Qué pedo? Verás Hay episodios Del perro cobarde Que un niño No podía entender Pero un adulto Sí Hubo un caso Claro Es el capítulo Titulado La máscara Donde una chica Tiene que estar Huyendo Constantemente De un perro Maltratador Que la odia Por la amistad estrecha Que ella tiene Con la novia De este No era difícil Sobreentender Que ellas Eran Al más Amigas Pero siempre A la sombra De este abusador Porque está en números Romanos Cuando hubo personas Que teorizaron Que el espeluznante Fred Era mucho más De lo que los niños Entendían Los fans De coraje Escucharon Ah Como le dijo El cabello Justo debe de estar Llegando a los Reyes Ustedes Estén 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 Se está Haciendo Bien Pendejo El justo Se intuye De Fred Que es un pedófilo En la vida Real No hay puntos De canar La oveja Más negra En la familia De Muriel Un freak Un enfermito Peligroso Cuyo Prontuario Al margen De la ley Es Hermana De mi obra Durante El capítulo ¿De quién? Del espeluznante Fred Se han llegado A escribir Incluso Creepypastas Y Dice que La inspiración Para su creación Fue muy oscura Evidencias Hay Todo esto Ha hecho De él El personaje Más polémico Y a la vez Más perturbador De coraje Y el cuarto lugar En este top No mames La peló Número Tres Número 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 El personaje Que se queda Con el tercer puesto A una altura En la que ya Podemos estar Hablando De los tres Presidentes Entre los personajes Infantiles Más No mames Me acuerdo De ese episodio Yo no me acuerdo Bien Pero si me acuerdo De haberlo visto Un conejo drogado Conforme más Lo miras Hasta acá Te podías reconciliar Con el aspecto De los personajes En este top Si los vieras En acción El suficiente tiempo Para que ellos Te demostrasen Que no son malos A partir de ahora Eso ya no va a pasar Wismith Tiene un aspecto Tan inquietante Que es irreconciliable Hay algo En sus fríos ojos Que no te va a dejar De dar repeluz Un frío Que empieza en la nuca Y te baja Hasta el nudo del globo Oriundo de Inglaterra Protagonizó Un programa infantil Del mismo nombre En los años 80 Enter Wismith El traje estaba tan mal hecho Que si yo no te digo Que es Wismith Realmente No lo olvidaré Es un sombrero ¿No? Aunque posiblemente Por la intro Que mostré Hace poco Ya lo intuiste Ni le puse atención Se trata Del sombrero De un mago Para las señas El sombrero De un hechicero De otro mundo Wismith Se encuentra En la tierra En una misión Para aprender Sobre todos nosotros La palabra mágica Es Ostagaslusum Wismith Siempre fue De movimientos Lentos Y diálogos Largos Con esos ojos Que te miraban Fijamente No mamas Si está bien feo Número 3 Me dice Como de los intento hacer Que algo De miedo A pesar de que Estar muy pendejado Ya sé Ya sé Ya sé Es un muy buen Cuentacuentos Durante los años 80 Que las secuelas Deben ser más grandes Y mucho más bombásticas El mundo Lo aceptó Sin chistar No es mala idea Y eso sucede En este top Pero no por abusar De los fuegos De artificio Ni otras fórmulas Baratas De estilo Sobre substancia Todo lo contrario No se quiera Con el segundo lugar Es peor Que lo que se había quedado Con el primer lugar En el video original De los 7 personajes infantiles Más renovadores Pero una foto Y un autógrafo De él Y lo más increíble Es que aparecieron Una vez más En el que es Con diferencia El show más popular En la historia En su estilo Los Muppets Para ser justos Los Muppets Cuya traducción De su idioma original Vendría siendo La más carada Es una compañía De teatro La más carada Que los Muppets Usaron para integrar Actos de calidad En su show Ok 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 Uy ¿Cómo logran hacer eso? Los actores Bueno Hacían actos hermosos Para el programa Pero para los niños Pequeños Resultaba absolutamente Terrorífico Ok 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 Es la aspiradora De las teletubias Si De algún lado Decía yo Donde La había visto Compañía de ningún adulto Les ocasionó sentimientos Que van desde Las pesadillas Hasta el llanto Ay Jesús ¿Eso era para niños? ¿En serio? Tienen bien limadas Las uñas Eso es muy Uy Ay Está de reversa Fue muy bien hecho Bc de compas Dicen Exacto Bc de compas Bc de compas Podía ser Mucha Sí Es más artístico Que Que otra cosa Dos Ok Número Gini Lo ha hecho de nuevo Gini Amado por los niños Odiado por los adultos Es esa puta A pesar de que la balanza Entre el odio Y el amor Estaba reñida Es justo decir Que muchos Entre los más pequeños No compartían Ese furioso amor Hacia el rey De este top El monstruo Al final del pasillo Muchos chiquillos De hecho Le tenían absoluto Pavor Tanto Que de hecho Hizo llorar Desesperadamente A uno Durante un Programme El monstruo Teletubbies Teletubbies Es son joyos Teletubbies Blobby Es evil Exacto Exacto Es cierto No 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 El personaje que se hace con el primer lugar de este video Fue oriundo de Inglaterra Y se llegaron a escribir Numerosos artículos de prensa Criticándolo No mames La respuesta de la Inglaterra, Barney Es una puta mierda Lo llegaron a llamar basura Monstruo Y ultimadamente Abominación Aunque para gustos y colores No hay nada estricto Los orígenes del señor Blobby Quizá apunten al porqué De su aspecto Digo, a mi no me da miedo O sea, habla de la verga Pero a mi no me da miedo Pero que culero para el vato que le hayan hecho eso De verdad, que culero No se sabe mucho sobre quien lo creo El sujeto ni siquiera tiene página en Wikipedia Solo se sabe que fue un escritor llamado Charlie Adams Hay quienes dicen que Mr. Blobby Fue producto de una mezcolanza Entre criterios dispares Su aspecto es terriblemente tétrico Porque así lo quisieron sus creadores No, pero imagínate tener siete años Y que en tu cumple lleven esa chingadera En el justo toque correcto Verás Este personaje No fue de un programa para niños Fue de un show de bromas pesadas Que se realizaban hacia celebridades invitadas Tanto de Inglaterra Como de otros países El señor Blobby Se presentaba como la respuesta estrella máxima De los niños británicos El campeón de los programas de la mañana El Darnie Ingles Cuando las celebridades Creyéndose este cuento Veían a Blobby Quien encima actuaba de manera errática Tosca Tambaleando por todo el escenario Y respetando tu espacio personal Y dándole impresión de que quien estaba dentro del traje Tenía problemas serios Estas celebridades se sacaban de onda terriblemente Y el hecho de que tuviesen cámaras Y una audiencia en vivo Contribuía a hacer la situación mucho más incómoda Todo sin embargo Era parte de la trampa Que puta mierda El señor Blobby Apareció por primera vez en el año 1992 En un programa de TV llamado Noel's House Party Y llegó a ser terrible Dale y un ya me hicieron un shipeo con la chica Y el chico que te dijo No pasa nada Los británicos Tu sabes cual es la verdad Nomás no te dejes y aclarar las cosas Y también por sus bromas pesadas Eso Tomado de la mano con que era otra época Hizo que hacer llorar a un niño en el set Durante uno de los shows Fuera tomado como algo gracioso Por los productores del programa Me imaginaba diferente a los británicos De verdad Tantas anécdotas Arrastró una gran crítica de los padres Y la prensa Me esperaba diferente a los británicos Pero si están No No mames No mames Ya no solo a celebridades Sino a la gente Aparecían otros 10 fans del personaje Que se descostillaban de risa De que se te declararon Porque tienes miedo Mister Bloby Se queda más que merecidamente Con el primer lugar Como el personaje de aspecto infantil Más terrorífico Que jamás Personaje castroso de mierda No solo porque hay registro De que aterrorizó a un niño Hasta el llanto Amén de haber asustado A muchas más personas En pleno set Sino porque él Es uno de los íconos De la cultura pop Más odiados En su país de origen Y el presente Es el personaje No mames No mames No mames Por mucho Más Está bien Claro Siniestros Inspiró Diría y cito A Nayeles Personaje Señor Bloby Es pues Un monumento Al miedo A todo lo oscuro Que estos personajes Inspiran En muchas personas Número Uno Qué raro No sé Que no sea Raro eso Ademas Apenas Conozco a las personas Eso le pasa Te va a pasar No La secundera Te va a pasar Muy seguido De su corazón Muy seguido pues bueno eso fue los siete personajes infantiles más tétricos que existieron parte 2 ah